Quiero levantar a Ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Solo llenas del lugar de Tu presencia Y es descender Tu poder a los que estamos aquí Quiero levantar a Ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Solo llenas del lugar de Tu presencia Y es descender Tu poder a los que estamos aquí Creo en Ti Jesús, en lo que harás en mí Y creo en Ti Jesús, en lo que harás en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Quiero levantar a Ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Solo llenas del lugar de Tu presencia Y has descender Tu poder a los que estamos aquí Quiero levantar a Ti mis manos En lo que harás en mí Y creo en Ti Jesús, en lo que harás en mí En mí, en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Al que está sentado en su trono Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria